Socorre La última La última Abraudir y mover Abraudir y mover Mover los dos culos No tengo apeludo Aquí te hablo en pito desde Puerto Rico Tu va a Panamá y auranga Te he dicho muy bien Tengo a pito de volver Tu caras afrosura Tu caras afrosura Tu caras afrosura Te he dicho muy bien 현cidora Y su pumpkin Te he dicho que no es como Se quedaste asi Estamos Wantali Como Peli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me parecí un escombro! Si al machito no le gusta, que le hagan coro. No le gusta que se quiten al perro. Si al machito no le gusta, que le hagan coro. Gracias por ver el video.